En Estados Unidos, Eduardo Jorge Prat y Olivo Rodríguez Huertas no creen que es necesario un referéndum y se expresaron así durante su participación en el tradicional encuentro de los miércoles del grupo de comunicaciones Corripio. Pero en lo que respecta al referéndum aprobatorio de determinados textos de la Constitución, no es cierto que sea necesario que exista una ley, porque se trata de algo simple y la Constitución llena la totalidad de lo que serían sus contenidos. Se aprueba una reforma, en la sanación no se aprueba una reforma. Sin embargo, el abogado Trajano Vidal Potentini no está de acuerdo con Prat y Rodríguez Huertas y considera que aunque no lo dice de manera explícita en la Constitución sobre el referéndum, sí es un derecho fundamental y debe realizarse. Y evidentemente que esto está listado en el artículo 272 de la Constitución Dominicana cuando habla de un referéndum aprobatorio. Es una cláusula, en este caso no rígida, pero sí semirrígida, es una cláusula compleja porque hace obligatorio que para determinados temas, determinados temas, tenga esto que ir a un referéndum aprobatorio. El experto en Derecho Constitucional, Olivo Rodríguez Huertas, dice que es un tema de naturaleza y decisión política y que no impide que se pueda hacer una reforma para establecer la reelección. La realidad es que el análisis sistémico del texto constitucional permite concluir que no es necesaria la obligatoriedad del referéndum aprobatorio y que la única razón, quiero insistir mucho en esto, la única razón o la que sería un acto de prudencia de someterlo es porque sabemos, sabemos y sabemos, sabemos lo que pasa entre nosotros con el máximo interés de la Constitución. Pará sostiene que hay tiempo para realizar una modificación a la Carta Sustantiva desde el punto de vista legislativo y que necesita del consenso de las fuerzas políticas. Por eso digo que debe haber un consenso previo, si es que se estima que esta reforma es pertinente, que lo decide el pueblo soberano, la representación congresual, porque al referéndum aprobatorio lo que se lleva a una pregunta de sí o no a una reforma que ya se ha hecho, la reforma se hizo ya. En otro orden, Rodríguez Huertas dijo que no se puede convertir en simples afirmaciones, en verdad absoluta lo que ha dicho Quirino Ernesto Paulino Castillo, en tanto que Vidal Potentini dice que desde la técnica jurídica eso no tiene cabida porque no se han aportado pruebas. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.